Hola niños y niñas, en el módulo 5 hablaremos de liderazgo y empoderamiento. Estos son temas muy interesantes que nos ayudan en el crecimiento personal y a ejercer el liderazgo. Los temas de nuestro módulo son liderazgo, trabajo en equipo, empoderamiento y competencia ciudadana. Un líder es la persona que guía y dirige a otro en sus objetivos. Trabajar en equipo es cuando todos aportamos para conseguir una meta. Los seres humanos nos motivamos cuando tenemos en nuestro poder el conocimiento para cumplir nuestros sueños. Si practicamos los valores como el respeto, la tolerancia, la confianza y la gratitud, tendremos las herramientas para ser grandes líderes que pueden contribuir positivamente a la comunidad. ¡Gracias!